Cuando hablamos del departamento de vestuario, no solamente estamos hablando de alguien que escoge la ropa random para que la persona se lo ponga, sino que estamos hablando de un departamento que va a tomar unas decisiones visuales importantes para la narrativa de la historia. Es decir, se va a escoger la ropa y la indumentaria que va a llevar ese personaje en pro de lo que quiere transmitir la historia, la visión del director, el diseño de producción y la puesta en escena. Claro, hay a veces vestuarios que tienen que responder a una realidad. En el caso de Batman, pues Batman tiene que verse como Batman. No podemos cambiarle la indumentaria. Ahí entonces irían decisiones un poquito más técnicas. Qué tipo de tela o de elementos, si va a ser de plástico, si va a ser de goma. Cómo va a ser hecho ese vestuario. Pero de hecho, hemos visto en todas las películas de Batman y ahora se han visto incluso un poquito del pietaje o de las fotos que se han filtrado de Robert Pattinson como el nuevo Batman, que el vestuario se ve diferente. De hecho, es como un proto Batman. OK, y en la trilogía original de Christopher Nolan, si se fijan bien, el vestuario de Batman en cada película va evolucionando. Un ejemplo que me gusta utilizar es en las películas de Star Wars. Si nos fijamos en Luke Skywalker, en la trilogía original, episodio 4, 5 y 6. Es curioso que en el episodio 4, el vista de blanco es un personaje virgen mentalmente. Es un personaje que todavía no sabe, está conociendo. Entonces, cuando vamos a el episodio 5, vemos que ya empiezan a ver otro tipo de elementos marrones, marrones oscuros. Y de hecho, en el último episodio, el episodio 6, lo que vemos es a un Luke Skywalker que viste completamente de negro. Originalmente, de hecho, yo pensaba, dejándome llevar por el vestuario y por esa narrativa que dio el vestuario de ese personaje, es que estaba dirigiéndose hacia el lado oscuro. OK, y cuando anunciaron entonces el episodio 7, el 8 y el 9, yo pensaba que la historia iba a ir dirigida hacia un Luke que fue consumido eventualmente por el lado oscuro, porque el vestuario nos llevó hacia eso. Claro, esto es un ejemplo y un punto de vista de alguien que no conoce el canon de Star Wars, que no es fanático, fanático, como las personas que son conocedores de esto, que podrían decirme, pues claro, chico, no seas tonto, eso no pasaba así, en las novelas no pasa así, o se sabía que él no iba a terminar así, etc. Pero lo importante es que, de nuevo, ese indumentario no es simplemente para vestir al actor, sino sirve el propósito de contarnos una historia y de llevarnos. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta serie de videos también que estaremos realizando dirigidos al departamento de vestuario.